Señoras y señores, peruanísimos estamos con ustedes, canta Arturo Zambo Cabero. Yo soy el Zambo Cabero. El Zambo Cabero Cuando despiertan mis ojos y veo Que yo sigo viviendo contigo Perú Recontra emocionado Doy gracias al cielo Por darme La vida Contigo Perú Sé que tú eres grande Y lo seguirás siendo Pero si todos estamos Contigo Perú Sobre mi pecho llevo tus colores Y están mis amores contigo Perú Somos tus hijos Y nos uniremos Y así triunfaremos contigo Perú Unida a la costa Unida a la sierra Unida a la sierra Unida a la selva Contigo Perú Unido al trabajo Unido al deporte Unido al deporte Unido al norte El centro y el sur A triunfar peruanos A triunfar peruanos Que somos hermanos Que somos hermanos Que se haga victoria Tu espera gratitud Te daré la vida Y cuando yo muera Me uniré en la tierra Contigo Perú Ustedes sobrinos Me uniré en la tierra Contigo Perú A triunfar peruanos Que somos hermanos Que si a la victoria No es de la gratitud Yo quiero darte mi vida Y si yo muriera Tendría la dicha De unirme a la tierra contigo Contigo, pero Yo quiero darte mi vida Y cuando yo muera Recién unirme En mi tierra Contigo Perú Yo soy Hace tiempo que realmente Yo no hacía esto Ya tenemos dos reencarnados O tres O cuatro O cinco Pero Qué bárbaro Un aplauso para estos músicos Maravillosos Por favor Juan Barbieri Te queremos ver Perú Gol de como lo dijo El zambo cabero Arriba Perú Muy bien Se acabó Listo Mari Carmen Marín La escuchamos Esta noche De verdad Ha sido maravilloso Hemos tenido Tremendas presentaciones Y zambo Hoy Has puesto a todos La piel así Chinita Con tu interpretación Tu imitación Muy bien La voz Excelente Muy bien Muchas gracias Mari Carmen Ricardo Morán A mí me ha gustado Sobre todo porque veo Progreso En las áreas actorales Tu energía personal De Juan Barbieri Que más empata Con un zambo Más chivolo Digamos Más joven Y tu voz Tu imitación de voz Que esto más pareciera Al zambo viejo Tienen que conciliar Y hoy día he visto un avance Un poquito más carepalo Un poquito más en actitud Hacia los músicos Ha estado muy bien Por supuesto con mucho sentimiento Porque Juan Barbieri Es un gran intérprete Que pone ahí La carga donde tiene que estar A mí me ha gustado Y me parece que estás avanzando Muy bien Excelentes comentarios De nuestros jurados